Hola, estamos en la Secretaría de Graduados, continuando con los conversatorios, lo que a la gente le preocupa, del canal Salud de la Secretaría de Graduados. Hoy tengo el agrado de recibir la visita virtual de Matías Córdoba. Gracias Matías por haber aceptado conversar conmigo. Matías es doctor arquitecto por la Universidad del País Vasco de España, es magíster por la Universidad de Sevilla y por la Politécnica Lubelska de Polonia. Egresó como arquitecto de la Universidad Nacional de Córdoba. Su especialidad gira en torno a la vivienda masiva sostenible. Matías es profesor de la Universidad Nacional, de la Universidad Blas Pascal y de la Universidad Provincial de Córdoba. Él combina su actividad docente con la investigación y con el ejercicio profesional. Matías, yo veo que tu título de grado es cordobés, pero que los posgrados o post titulación han ocurrido, o sea, han desarrollado en el extranjero. ¿Qué aprendiste al irte y cómo viste a nuestra universidad a tu vuelta? Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos, porque esto de la virtualidad ahora no tiene horario. Gracias por la invitación. Bernardo, es un segundo gusto porque ya tuvimos un primero. Sí, es cierto. Yo, bueno, soy cordobés de nacimiento, así que ya la universidad uno la huele. Desde chiquito hice la carrera completa en la UNC, arquitectura en la UNC. Y dos años después de terminar tuve la oportunidad de irme, esas oportunidades que se abren, y uno sabe cuándo se abren, pero no después qué va a ser. Y al final le terminé estando nueve años en Europa, la mayoría en España y entre el norte, sobre todo estuve al norte, en País Vasco, y después una temporada en Sevilla y otra temporada en Polonia. Estudiado y becado también, por suerte. Fueron nueve años, pero uno nunca pierde, o nunca perdí yo, vamos a decir, pero lo charló también con la otra gente que estaba afuera, esa mirada de inmigrante, de extranjero, que incluye como una comparación, que es como una comparación inconsciente permanente, y a veces es consciente, pero es como que uno va mirando. Siempre mira en comparación a. Y siempre me gustó la actividad académica, se nota, me gustó desde que era alumno, ya empecé a ser medio ayudante y esas cosas. Así que esa mirada valía tanto para el lugar donde vivía, como para las universidades, que tuve la suerte de transitar por cuatro, así que siempre iba comparando, y mi matriz era la UNC, mi universidad. Y de ahí, de las múltiples cosas que uno observa, hay dos muy marcadas de nuestra facultad de arquitectura, debe ser en otros lugares en la UNC, pero voy a hablar de mi facultad, que es lo que sé, que aprendí el valor que tenían cuando no las tuve, básicamente. Estas cosas que uno incorpora como dadas y después ve que no es así. Una, es la relación con los profesores, la relación alumno-profe, es una relación profesional o de respeto, o jerárquica, como se quiera decir, pero en arquitectura siempre es una relación que puede ser personal también. O sea, que uno puede tener un acceso a la persona que me está dando clase más allá del profesor. Por supuesto, somos muchos en una universidad masiva, y hasta suena paradójico esto, de que uno accede a la persona siendo masiva la universidad. Y yo no accedí a todos los profes de forma personal, accedí a algunos, pero la posibilidad es como que siempre estaba, siempre había alguno que charlaba con el profe, el profe se bajaba de ser profe, y le caíamos con, le tengo que arreglar una humedad a mi tía, cómo hago esto, y ese vínculo se cruzaba, y es muy rico eso. Y yo me di cuenta que eso no era así cuando me fui, que no era así en otros lugares cuando me fui. Y le di mucho valor, y cuando volví, lo volví a ver, esta relación de personas, de gente, la destaco por sobre todas las otras universidades en las que estuve, y la otra que es muy notable cuando uno se va, es lo bueno de la masividad. O sea, nosotros muchas veces hablamos de la masividad como, somos demasiados alumnos por profesor, etc. Tiene inconvenientes, claramente, pero después cuando vos lo perdes, ves que tenía cosas buenas. Una muy marcada que tiene la UNS es esta, esta cosa de ser muchos alumnos de lugares distintos, y de realidades socioeconómicas distintas. Eso está todo representado en la UNS, un jujeño rico con un cordobés pobre, está todo mezclado, y somos muchos, y la cultura que se deriva de eso, que está en la universidad, es notable, es muy fuerte. Uno viene del colegio, que el colegio tiene relación a un barrio, y a su realidad socioeconómica, y se mete ahí, y tiene algo enorme. Y lo incorporamos como natural, no lo cuestionamos, es como la realidad de ahí. Me parece que lo que vos estás marcando es muy interesante, porque uno lo ha visto desde otra disciplina. Yo he visto siempre en los arquitectos unos códigos que nosotros los médicos no teníamos, y me parece que lo que vos estás marcando es que una de las disciplinas donde la inteligencia emocional, probablemente disparada por la necesidad de la creatividad, etc., llega antes que en otras universidades, pero me parece, o en otra facultad, pero me parece, esa distancia que vos notaste en otros lugares, tiene que ver, probablemente, con las características que tiene la nuestra, ¿no? Y lo segundo que vos estás marcando, que me parece que es muy importante, es el lugar que ocupaba Córdoba o la Doctan, siendo el centro del país, con la llegada de personas de distintos lugares, ¿no? Sí, sí, y distintos lugares geográficos, y también el tema socioeconómico. Yo creo que la historia que estuve es más homogéneo el grupo socioeconómico de la sociedad que accede a la universidad. Y eso se ve muy claro, o sea, obviamente, estamos hablando de gente que tiene recursos más limitados, que acá accede a la universidad, nosotros lo tenemos incorporado, y eso añade, agrande el abanico, agrande la cultura, agrande la mirada, y eso sí que era destacable acá, y lo valoré cuando estuve. Y después, por supuesto, también corresponde decir lo que vi mejor en otros lugares, no solo tirar flores acá, yo en País Vasco, que eso es el norte de España, es como la parte más desarrollada de España, sí que uno ve primero, el valor de una infraestructura buena sí que se nota como cuando toda la institución tiene una asistencia, hablando de arquitectura también, de buena infraestructura, buenos recursos, bueno todo, sí que uno ve cómo influye, la verdad, no hay que negarlo. Y lo otro, que los vascos son como muy serios y muy ordenados, y eso influye también, eso uno aprende, si se quiere, las ventajas y los procesos para ser serios ordenados, en una profesión compleja que involucra un montón de gente, eso es cierto que son, son buenos. En Polonia para mí fue alucinante ver cómo estudiar en otro idioma, no es hacer un cursito de especialización en idiomas, sino cómo tenés que pensar de otra manera, plantear las cosas de otra manera, eso es la verdad que está bueno, digamos, nosotros estudiamos siempre español y de última, nos viajamos mucho y todo es español, el cambio de chip, de estar en otra lengua, la verdad que me influyó, cuando uno lo vive adentro, es importante, y después en Sevilla lo que me pasó, que le pasará a todo el mundo que va de viaje, pero yo que pude permanecer ahí, es cómo influye vivir en un lugar hermoso, uno tiene como la idea de que los lugares hermosos son para hacer turismo, y cuando vivía ahí, hay como una alegría de estar ahí, de pertenencia a ese lugar que la verdad que me marcó, es impresionante, y cualquiera que haya estado ahí en Andalucía sabe de qué hablo.